Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, la olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burló de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burló de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, la olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burló de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burló de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo